¿Cómo van amigos del universo? Jorge Barraza desde Qatar 2022. Ya se conoce el nombre del árbitro que va a dirigir la final, el señor Marciniak de Polonia. Mucha gente pregunta por qué dirige un árbitro europeo cuando hay de por medio un equipo europeo, que en este caso es Francia, ¿verdad? Bueno, pero acá lo que cabe es esperar la calidad arbitral, la excelencia arbitral. Y si el mejor que ha visto la FIFA es Marciniak, bueno, bienvenido. A mí me parece que no influye. Argentina en todos los partidos le ha tocado un árbitro europeo, aun cuando jugaba contra europeos. Sin embargo, todos lo hicieron muy bien, no hay de qué quejarse. Además, nunca olvidemos que ahora tenemos el VAR, el VAR, bienvenido sea, que llegó al fútbol ya en el Mundial anterior en Rusia. Tenemos que confiar en la capacidad y, como digo, en la excelencia de Simón Marciniak, el árbitro polaco. Marciniak está acostumbrado a jugar en Champions League, es un hombre que está en las grandes definiciones, así que vamos a esperar que haga las cosas bien. Y igual, sí, siempre es mejor, para evitar suspicacias, nombrar a un árbitro de un tercer continente cuando juega un sudamericano y un europeo. Yo recuerdo, y ahora salió en estos días en Twitter, hace dos, tres días salió, ¿qué hubiera pasado si hubiese habido VAR en ese partido final entre Alemania y Argentina en el 2014? Cuando Neuer, el arquero alemán, saltó de atrás de Higuaín y le dio un rodillazo en la cabeza. Eso fue un penal enorme, enorme, un penal más que enorme, terrible. El árbitro Nicola Rizzoli, italiano, no lo concedió, al contrario, dio falta de Higuaín, una locura, ¿no? Falta de Higuaín a Neuer, cuando recibió un rodillazo en la nuca, que le pudo haber dejado muy mal, le pudo haber traído una lesión muy, muy grave, neurológica, ¿no? Pero bueno, si hubiese habido VAR, no había ninguna duda, era penal para Argentina y expulsión para Neuer. Pero bueno, hay que pasar página, las cosas fueron así, los árbitros a veces te dan, a veces te quitan, y ojalá que Marcignac lo haga brillantemente. Otra de las cosas que tampoco creo es que vayan a influir pequeños detalles como que Argentina tuvo un día más de descanso, que en Argentina no hay lesionados, y en Francia tal vez hubo algunos, hubo varios en verdad. Francia ha tenido mucha mala suerte con los lesionados en este Mundial, antes de llegar a Qatar, e incluso dentro de Qatar, muchos, demasiados, pero tiene tanto fondo de armario que puede disimularlo sin ningún problema. Yo creo que los dos llegan con el potencial, pero a tope, a tope, y no van a tener que quejarse de ninguna circunstancia adversa. Vamos a esperar que sea el mejor partido posible, ¿por qué? Porque además tenemos, uno de los dos es Francia, que es la máxima potencia mundial en este momento, ha dejado atrás a otros, como Alemania, como Inglaterra. Francia llega por tercera vez en cinco Mundiales a la final. Es un mérito extraordinario, además es el que produce mejores jugadores, los jugadores de élite que produce por docenas. Entonces, ha superado incluso en esto a Argentina y Brasil. Entonces, Francia por un lado, que es la potencia número uno del momento, y Argentina, que siempre es un país históricamente fuerte. Se cae y a los tres, cuatro, cinco años se vuelve a levantar. Se cae y se vuelve a levantar. Y está otra vez con la guardia alta, y ojalá le pueda dar un título a Sudamérica, que lo necesitamos tanto. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar mediando los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía, que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien.